No le van las luces que no duermen y las palabras que nunca llegaron al papel Se pierden sin remedio, florecen en secreto, en el cielo pintado de cualquier atardecer ¿Dónde van todos los sentimientos? Cuando de repente se lastima un corazón Se escapan por la espalda, lejos de las miradas, o quedan solitarios para siempre en un ritmo ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más valioso cuidaré ¿Dónde van las horas libres del amanecer? ¿Dónde van las manos y me acarician la piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van las sombras por la noche? Y las voces que nunca se llegan a escuchar Se pierden en el tiempo, se mezclan con el viento Y dejan que los lleven en un viaje sin final ¿Dónde van las melodías? Si en tu alma para ellas no hay lugar ¿Dónde duermen las palabras? Hasta que el sol las viene a despertar ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más valioso cuidaré ¿Dónde van las horas libres del amanecer? ¿Dónde van las manos y me acarician la piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? Las marcas escondidas de tu piel, ¿dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más valioso cuidaré ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? Quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? Quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? Quiero ser el dueño, el besos que no luego abre